Me dice que mi publicación me la quitan porque es inadecuada, ¿no? Es inadecuada al uso de las normas de la comunidad, no sé qué rollo. Y yo pregunto, digo, o sea, lo mío no es adecuado, ¿no? Poner a ese fucking pussy como él es, porque eres un pussy, nigga, y tú lo sabes, nigga. Fuck you, my nigga. Toda esa puta mierda que ya me da igual. Toda esa puta mierda que ya me da igual. Todos esos días grises se han quedado atrás. Toda esa puta mierda que ya me da igual. Toda esa puta mierda, mierda, me da igual. Toda esa puta mierda que ya me da igual. Toda esa puta mierda que ya me da igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!